Un minuto, Barbona, Barbona, Carrillo, allí está Cerruti habilitado. ¿Quién hace acá? Pregunto, pinta bien. El centro, Carrillo. Señores, se la saque de meta para Arcelante Sarantí. Pero mirá qué bueno este pase de Carrillo a la izquierda. Está habilitado el hombre de estudiantes que pica por la izquierda. Vuelve a buscarla, Carrillo, la conecta.